Hay otro nombre como el de Jesús, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. Porque ese nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús. Gloria a Dios. Todos de pie, por favor, abra su Santa Biblia. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 34, versículos 1 y 2. Dios, busque la cita bíblica, libro de Isaías, capítulo 34, versículos 1 y 2. Gloria a Dios. El que no tiene Biblia va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Usted de repente la visita, todavía no tiene Biblia, escuche con atención esta palabra. Y procure adquirir una Biblia, aquí en la librería de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, tenemos Biblias de diferentes precios. Desde 11 soles en adelante. Amén. Aquí utilizamos la Santa Biblia, Reina y Valera, 1960, de la Sociedad Bíblica Unidas. Amén. Hay muchas Biblias, ya, muchas revisiones, pero hay que tener cuidado porque la gran mayoría de revisiones contradice a la verdadera palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Señor, aquí utilizamos la Reina y Valera, 1960, de la Sociedad Bíblica Unidas. Amén. Que a veces el tamaño de la Biblia puede ser más chico, más grande, ya, la letra más chica, más grande, en eso no hay problema. Ya, lo importante que lo que está escrito adentro es lo mismo. Amén. Lo que sí hay que tener cuidado cuando la revisión es diferente. Por ejemplo, hay Revisión 2000, ya. Esa Biblia no le recomiendo que lea, porque contradice a la verdadera palabra de Dios. En un pasaje dice que la cosecha será votada. Y en la verdadera palabra de Dios dice que la cosecha será arrebatada. Votar con arrebatar es contradictorio. Amén. Son antónimos. Lo contrario de votar, arrebatar, ya. O sea, en otras palabras, contradice a la verdadera palabra de Dios. El Señor Jesús, Él va a venir a arrebatar a su iglesia. Él no va a venir a votar, sino arrebatar. Una cosa es arrebatar, atraer, ya. Otra cosa quiere decir votar, algo que no sirve. A su nombre. Por eso le digo, hay que tener cuidado. La Revisión 2000 habla así, que la cosecha se perderá. Otro dice, la cosecha será quemada. Otro dice, la cosecha será votada. No tiene nada que ver, no tiene ningún sinónimo con lo que es arrebatar. A su nombre. Y así hay que tener cuidado, porque usted lee una Biblia que está contradiciendo a la verdadera palabra de Dios. Está comiendo algo malogrado. Ya. Está tomando una leche adulterada. Ya. Porque contradice la verdadera palabra. Es como si estuviera comiendo un alimento malogrado, en otras palabras. Cuando usted come algo que está malogrado, ¿Le va a ser bien o le va a ser mal? ¿Le va a ser mal, sí o no? ¿Le va a enfermar? Y hasta lo puede llevar a la muerte. Ya. Una comida envenenada. Te puede llevar hasta la muerte. Así es también cuando uno lee una Biblia que está contradiciendo a la verdadera palabra de Dios. No te lleva a la muerte física. Te lleva a la muerte de tu alma. Ya. Porque eso mata el alma. Amén. Y con el alma muerta la persona pues no se va para la vida eterna. Porque Dios no es Dios de muertos. El alma que pecare esa morirá. Y su lugar va a ser lo que vamos a leer aquí en la Santa Biblia. Amén. A su nombre. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías capítulo 34, versículo 1 y 2. La ira de Jehová contra las naciones. Amén. 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 amoroso, así también Dios es ira, ya, y Dios castiga también, gloria al Señor, aleluya, y cuando la persona, gloria al Señor, deja pasar la oportunidad que Dios le da, cuando a la persona se le acaba su gracia, ahí olvides, ahí no hay que Dios bueno, que Dios misericordioso, nada, entiendo o no, porque así como Dios es misericordioso, bueno, amoroso y paciente, Él también es ira, y cuando viene la ira de Dios, ahí olvides usted, ya, olvides, te cae la ira de Dios, pues lamentablemente, ¿qué cosa le espera al hombre y a la mujer? el sufrimiento, ya, se le acaba a la persona, la gracia de Dios, lo que le espera es el sufrimiento eterno por los siglos de los siglos, ya, su nombre, gloria al Señor, hay que tener cuidado con lo que uno promete para Dios, ya, de Dios nadie se puede burlar, gloria al Señor, muchas veces a las personas les suceden cosas, habiéndoles Dios mostrado su amor, su misericordia, habiéndoles Dios sanado sus enfermedades, y muchas veces prometen para Dios hacer algo, y no lo cumplen, y de ahí viene el problema, ya, la palabra de Dios dice que cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos, mejor es que no prometas, antes que prometas, y no cumplas, eso dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 5, gloria al Señor, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, a su nombre, es que Él no se complace pues de los insensatos, y ya, gloria al Señor, el día de ayer, gloria al Señor, una señora, aleluya, había llevado a su hija a la iglesia, y ya, muy enferma, muy enferma, gloria al Señor, finalmente su hija, su hijo, hija, llegó a morir, una edad de tres años, ya, gloria al Señor, pero que había pasado con esta persona, que es lo que había pasado, ella, aleluya, hace unos dos años atrás, ella, ella solicitó una oración a la iglesia, porque su bebé que tendría pues dos meses, estaba en el hospital, y estaba muy enfermo, estaba con bronquios, ya, y una enfermedad que al médico le había desagocado, al médico ya no le daba más oportunidad de vida, gloria al Señor, estaba muy mal su niño, al borde de la muerte, llegó desesperada, el padre, la madre de familia, para pedir oración, y se le envió, se le hizo oración en el nombre de Jesús, y aquel bebé quedó sano y curado para la gloria de Dios, quedó sano y curado, y al ver eso sus padres, su mamá dijo, yo me voy a bautizar, prometió bautizarse, aquí en Iglesia Pentecostal la cosecha, ya, y cuando uno promete, no lo está prometiendo al pastor, al hermano, ni a ningún hombre, le está prometiendo a Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya, y mucho más pues viendo el milagro, la decisión, lo que ella había tomado, estaba muy buena, ya, porque uno viendo milagros, para que Dios hace esos milagros, para que la gente siga en pecado, no, sino para que la gente tenga un acto de arrepentimiento, y viendo las maravillas, los milagros, se conviertan a Dios de todo corazón, y comiencen a seguir el camino de Dios, comience a obedecer la palabra de Dios, así como el Señor Jesús sana, Él también nos ofrece la vida eterna, que es lo más importante, el milagro es solamente una señal, para que usted sepa cuál es la verdadera Iglesia de Dios, para que usted sepa que verdaderamente Dios existe, que Él es real, ya, y que Él es amor, Él es misericordia, ya, para eso Dios hace esos milagros, para eso Dios los sana, para que usted conozca el poder de Dios, ya su nombre, y viendo usted ese milagro, viendo usted las señales que hay en una iglesia, usted lo que debe de hacer es arrepentirse, debemos arrepentirnos y obedecer la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el que creyera y fuere bautizado, este será salvo, esta mujer viendo el milagro de su hijo, que estaba al borde de la muerte, y Cristo le sanó, el bebé completamente sano y curado, dijo, yo me bautizo en la Iglesia Pentecostalacosecha, y ya, pero que pasó, se cumplió lo que dice la palabra de Dios, que en algunas personas cuando oyen la palabra de Dios y no la entiende, luego viene el diablo y arranca lo que fue sembrado en su corazón, para que no sigan y se salve, murió un familiar de esta señora, un familiar murió, ellos, los padres de este bebé que había sido sanado, estaban en convivencia, y ya, estaban en fornicación, convivencia, y para bautizarse en convivencia no se puede bautizar, sino para eso se le da un tiempo de preparación, para que aquella pareja, este, arregle su vida, entiendo, ya sea casándose, o ore a Dios para que Dios haga algo, y pueda pues bautizarse libre de pecado, a su nombre, y entonces estaba en convivencia esta pareja, y ahí, lo que le quedaba pues es arreglar su vida, si quieren bautizarse, pero que pasó, al poco tiempo murió un familiar de la señora, murió su familiar, y ya, entonces ya, como tiene familias también en la Iglesia, la señora, le dijo, la familia que es miembro, le decía, ya, arregla tu vida, tú has prometido al Señor bautizarte, arregla tu vida, cásate, el hombre quería casarse, ya, el hombre quería casarse, pero la mujer que dijo, no, le dijo, todavía no me, no me voy a casar, ¿por qué? le dice, porque estoy de luto, pues, no ves que recién ha muerto mi familiar, ha muerto recién mi familiar, estoy todavía de luto, que pase un poco, y ya después ya me voy a casar, aleluya, a su nombre, ¿usted cree que está bueno eso o no? por el luto, se puede perder eternamente, por el luto, no obedece la palabra de Dios, ¿entiende o no? ¿qué pasa si se muere así la persona? pudiéndose casar, pero por el luto, aleluya, no, no me caso, porque estoy de luto todavía, gloria al Señor, no teniendo ningún otro impedimento, nada, el hombre quería casarse, pero la mujer le dijo, no, porque estoy de luto, a su nombre, tanto habrá durado su luto, que ya han pasado más de dos años, han pasado dos años, y hasta ahorita siguen en la misma situación, aleluya, y ya ni siquiera creo que ni vienen a la iglesia, y después de dos años, al niño le ha venido de un momento a otro una enfermedad, le ha venido una enfermedad, gravemente el niño, y al niño creo que ya tiene ya más de dos años, finalmente llegó a morir, ¿entienden o no? al último sus padres, aleluya, quisieron pues, aleluya, alcanzar ya la misericordia de Dios para su hijo, pero ya no, ya no lo alcanzaron, gloria al Señor, ¿por qué? porque eso es un castigo de Dios, cuando a Dios haces promesas, no estarles en cumplirlas, la mujer prometió bautizarse, aleluya, y no le cumplió a Dios, no cumplió con la promesa que hizo con Dios, y a su nombre, gloria al Señor, y finalmente pues su hijo se le murió, se le murió a su hijo, como castigo de Dios, como consecuencia de que no cumplió su promesa a Dios, como consecuencia del pecado, ¿qué le costaba arreglar su vida? ¿qué le costaba bautizarse? ¿qué le costaba cumplir con la promesa que había hecho con Dios? nada, su luto lo llevó a perder a su hijo, a su nombre, a su nombre, hay que tener cuidado, nosotros ya no estamos en tradiciones, ya, eso de luto lo hacen las tradiciones de los hombres, entienden, son tradiciones de los hombres, las costumbres, y el pueblo de Dios, el que quiere ser salvo, ya no anda en tradiciones, por ejemplo, otras tradiciones, cuando un familiar se muere, es que la gente se viste de negro, otros, a veces se ponen aquí como una cosa negra, los hombres más que todo, en su camisa se ponen un cinto negro, señal de luto, aleluya, otros se ponen todo de negro, aleluya, otros hacen un manto, y ese manto lo ponen ahí atrás del muerto, donde están velándolo, y tienen que bajarlo después de siete días, esa es la costumbre de los hombres, otros después de quince días, otros hasta un mes, creo que se quedan ahí con ese manto, pero, esas son tradiciones, costumbres, de los hombres, ya, gloria al Señor, el que quiere ser salvo, ya no anda en costumbres, ni en tradiciones de los hombres, ya la persona murió, y si aceptó a Cristo, se fue a la vida eterna, si rechazó a su Salvador, se va a la condenación eterna, y una vez que se le entierra a la persona, ya pues se baja el manto, todo, y se limpia la casa, a su nombre, gloria al Señor, pero la tradición no, pues, y muchos por seguir las tradiciones, por guardar el luto de tanto tiempo, pierde, pierde lo que Dios le da, pierde a su hijo, pierde la bendición de Dios, y hasta su salvación la puede perder, y a su nombre, Dios quiera, pues, que con eso que, que, que está pasando, pues, reflexione, entiéndenos, porque la, la mujer, el hombre, mientras están con vida, tiene la oportunidad todavía de, de arrepentirse, de pedir al Señor misericordia, Señor, perdóname, porque por mi pecado, por hacerte promesa y no cumplirla, me ha venido esto, me has quitado a mi hijo, pero ten misericordia de mi Señor, perdóname, aleluya, tiene oportunidad, mientras la persona está con vida, a su nombre, una vez que la persona se muere, y ahí se acabó toda la oportunidad, si estas personas se mueren así, no entran a la vida eterna, entiéndenos, no entran, porque están en pecado, han hecho la promesa a Dios, y no la han cumplido, y aparte de eso que están en pecado de la fornicación, también, pues, y a su nombre, gloria al Señor, entonces, por eso hay que tener cuidado, por eso le digo, Dios es, Dios y amor, usted ha escuchado mayormente que la gente dice, Dios es bueno, Dios es amor, sí, Dios es bueno, Dios es amor y paciente, y misericordioso, pero también Él es ira, pues, eso no le enseñan la gente muchas veces, que Dios es ira, que Dios, aleluya, cuando a la persona le ofende, le ofende, y le ofende, y no se arrepiente, finalmente, la ira de Dios le va a llegar, le va a caer, y va a terminar perdido, en la condenación eterna, ya su nombre, pero en la verdadera iglesia de Cristo, le enseñamos completo, ya le enseñamos lo que es, conforme es, ya sin taparle nada, hay algunos que le enseñan solamente una parte, pero en la otra no, no, aquí se le enseña completo, entiendo, no, ya, se le enseña conforme, Dios nos enseña en su palabra, y ya, el seguir el camino de Dios, es algo, aleluya, que demanda de esfuerzo, entiendo, no, no le quiero decir que con convertirse a Dios, al Evangelio, ya todo usted va a ser color de rosa, no, no, ya, va a venir pruebas, luchas, muchas cosas van a venir sobre nosotros, ya, muchas veces para probarnos, para ver si somos dignos de entrar a la vida eterna, y ya depende de cada uno, si la persona se esfuerza, sigue adelante, en pruebas, en luchas, va a tener, va a alcanzar la salvación que Cristo nos ofrece, la vida eterna, a su nombre, para eso hay que esforzarse, por eso Cristo dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque yo os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, gloria al Señor, el Señor quiere que nos esforcemos, ya, porque si no, pues, si todo fuera bonito, pues, aleluya, no había ni un problema, ya, lo que vamos a heredar es algo bonito, la vida eterna, la salvación, sí, es algo bonito, allá si no va a haber sufrimiento, allá cuando estemos en el cielo, en la vida eterna, ahí ya no va a haber, ya, sufrimiento, aflicción, dolor, ya no vamos a ver, ya no vamos a tener que estar preocupados, aleluya, ya no vamos a tener que estar derramando lágrimas, muchas veces, ya, pero aquí en la tierra, sí, pues, mientras estamos aquí, estamos en el camino de Dios, vamos a tener que, aleluya, siempre estar en alerta, aleluya, siempre estar cuidando nuestra salvación, porque hay un diablo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a su nombre, él nos busca devorar de una u otra manera, le busca devorar al hermano miembro, a la hermana miembro, al colaborador, a la colaboradora, al diácono, a la orera, y aún hasta el pastor, el diablo busca devorarnos, el diablo no gusta de los que hemos escapado de sus garras, el diablo no gusta del cristiano, de hijo de Dios, que le está sirviendo a Dios, que le está buscando a Dios, del que hace su voluntad, a su nombre, pero para eso el Señor dice, esfuérzate, y ya, a entrar por la puerta angosta, vengan luchas, pruebas, hay que agarrarnos de Dios, y ya, muchas veces la lucha, las pruebas, un poco que nos hacen tambalear, pero para eso, tenemos a Cristo, para firmarnos en Él, y poder vencer, a la sobra del enemigo, y a su nombre, y a su nombre, y aquí nos habla, donde hemos leído, acerca de la ira de Jehová contra las naciones, y ya, y por qué Dios está irado contra las naciones, porque se portan bonito, porque hacen lo bueno, porque viven tranquilos, en paz, en obediencia a Dios, Dios está irado contra las naciones, por la maldad que los hombres practican, entiéndolo, por la violencia que hay en la tierra, porque los pensamientos de los hombres, se ven continuos solamente para hacer el mal, por la perversidad de las personas, que cometen muchas veces violaciones, aberraciones, y cosas malas, delante de la presencia de Dios, y a su nombre, aquí el Señor, nos invita para oírle, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra, y cuánto hay en ella, el mundo, y todo lo que produce, qué cosa vamos a oír, este mensaje, porque Jehová está irado contra todas las naciones, aleluya, Jehová está irado contra toda la nación, ni una nación se escapa, ni una, porque en cada nación hay pecado, pues, de una u otra manera, en una nación hay un pecado, en otra nación hay otro pecado, y ya, y hay pecados, pues, que a nivel global, lo practican muchas veces, por ejemplo, hay un pecado del homosexualismo, el lesbianismo, aleluya, que en todos los países, está ingresando eso, aleluya, y el Señor dice, porque Jehová está irado contra todas las naciones, e indignado, contra todo el ejército de ella, las destruirá, y las entregará al matadero, a su nombre, eso es lo que le va a suceder, a toda persona, que vive en pecado, que vive de espaldas a Dios, que no busca a Dios, aleluya, porque solamente en Dios, podemos encontrar, el perdón de nuestros pecados, para ser librado, de ser destruidos eternamente, junto con los impíos, en Dios, solamente podemos encontrar, la salida, podemos encontrar, la salvación, Dios envió, a su Hijo Jesucristo, a este mundo, para que todo aquel, que en él crea, no se pierda, más tenga la vida, eterna, a su nombre, a su nombre, algunos piensan, que esto, son amenazas, que Dios, que nos va a destruir, dice, si Dios es bueno, Dios, que te va a mandar al infierno, oiga, esto, ya ha sucedido, antes, cuando Dios, habla algo, y lo cumple, antiguamente, cuando recién, los hombres, estaban multiplicándose, en la tierra, Dios envió, un castigo, a la tierra, y ya, porque había maldad, gloria al Señor, y el primer castigo, que le cayó, a la tierra, fue, que, aleluya, la tierra, se abnegó, de agua, Dios envió, un diluvio, Dios envió, un diluvio, universal, donde, llovió, en todo, en toda la tierra, y los hombres, murieron, abnegados, ahogados, por el agua, a su nombre, pero, antes de enviar, ese diluvio, no, no, un hombre de Dios, temeroso, y justo, aleluya, Dios le dijo a no, de prepárate un arca, y ya, para que escapes tú, para que te seas librado, tú, y algunos, tu familia, y algunos animales, también, que yo te voy a decir, para que, para que se preserve la vida, gloria al Señor, y no, comenzó a construir el arca, la gente, al ver lo que construía el arca, decía, y este no, para que hace un arca tan grande, está loco, y no, no, predicaba, diciendo, que Dios, iba a destruir la tierra, con agua, Dios, iba a destruir la tierra, con agua, y la gente, no le creía, como decían, como Dios, va a destruir la tierra, con agua, de donde, Dios va a sacar, tanta agua, y ya, porque, lo normal, lo que conocemos, es pues, el agua, del mar, se evapora, sube, en forma de nubes, y esa misma agua, comienza a llover, luego, aleluya, se va nuevamente al mar, ese es el recorrido, que da, si o no, y para que la tierra, sea un negada de agua, tiene que venir agua, de otro lado, pues, pero lo que no sabían ellos, que era, Dios, es poderoso, que Dios, tiene, pues, reservas de agua, donde usted ni se imagina, es que, él es el dueño, de todo el universo, y él puede sacar, agua, puede crear agua, en el momento, que él quiera, a su nombre, entonces, a Noé, le decían, oye, este Noé está loco, de donde va a sacar Dios, tanta agua, le decía, la gente, no creía, finalmente, Noé terminó, de construir, el arca, entró al arca, los animales, todo ahí, de dos en dos, macho y hembra, gloria al Señor, entró Noé, su esposa, sus hijos, aleluya, y, dice la Biblia, que Dios, cerró el arca, a su nombre, ¿quién lo cerró el arca? Noé, no, Dios lo cerró, y cuando Dios cierra, nadie puede abrir, sepa bien eso, y escuche bien eso, y cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, así el diablo venga como venga, nadie puede cerrar ni una puerta, cuando Dios la abre, ahora la salvación está abierta, el diablo quiere cerrarla de una u otra manera, pero no puede, ya, pero un día se va a cerrar esta salvación, esta gracia, cuando Cristo venga y arrebata a su iglesia, ahí se cerrará, las puertas para el cielo, ya su nombre, ahí se acaba toda salvación, en este mundo, entonces, pues Dios cerró el arca de, de, el arca de Noé, Dios lo cerró, y luego comenzó a llover, se oscurecieron los cielos, y comenzó a llover, a llover, a llover, cuando ya la gente se dio cuenta, que ya no era una lluvia normal, sino que ya era algo medio raro, corrieron donde estaba el arca de Noé, corrieron ahí, Noé, Noé, ábrenos, aleluya, ahora si te creemos, queremos ser salvos, no queremos morir ahogados, lamentablemente muy tarde, Noé no le había cerrado el arca, lo había cerrado Dios, se le acabó la gracia para aquellos incrédulos, para que aquella gente corrompida, impía, que hacía lo malo, y finalmente, murieron ahogados, llovía, 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 que la tierra, se llenó de agua, ya su nombre, gloria al Señor, se llenó de agua, y así perecieron por los impíos, en aquellos tiempos, ya su nombre, eso lo puede leer en su Biblia, en Génesis, a ver, abra su Biblia, abra su Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 5, aquí vamos a ver la maldad de los hombres, Génesis capítulo 6, versículo 5, gloria al Señor Jesús, dice la palabra de Dios, y vio Jehová que la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal, quien lo vio, Dios, por si acaso Dios ve, ya, desde arriba, Él nos está mirando, ya, por eso de Dios, nadie se puede esconder, esté aquí, allá, se meta un, debajo de la tierra, ahí, los ojos de Dios lo están mirando, ya, y vio Jehová que la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal, Dios conoce aquí el pensamiento, Dios lo conoce, ya, antes que la palabra usted bote por su boca, lo hable, ya Dios sabe que es lo que va a hablar, es que de Dios no lo podemos ocultar nada, Él conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, Él escudriña la mente, el corazón, Él sabe las intenciones que hay en su corazón, Él sabe lo que nuestros pensamientos están pensando, Él los conoce, ¿entienden o no?, de Dios nadie se puede ocultar, a su nombre, aleluya, por eso cuando el diablo le ponga por ahí un pensamiento malo, aleluya, usted sepa que Dios ya lo está conociendo, y repréndalo al diablo en el nombre del Señor Jesús, ya, porque dice, mucha gente dice, yo estoy pensando esto, nadie sabe lo que estoy pensando, pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce, está pensando hacer alguna maldad, Dios lo sabe, Dios lo conoce, entienden, y Él lo saca muchas veces a la luz, y a su nombre, dice, y los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente Él, bonito fuera que si el pensamiento fuera para hacer lo bueno, ahí no habría problema, Dios quiere que pensemos en todo lo bueno, en lo bueno debemos de pensar, en las cosas buenas, en hacer algo bueno, en hacer algo para Dios, ya, gloria al Señor, en eso debemos de pensar, en algo bueno, en todo lo de buen nombre, dice el Señor, en esto pensar, si algo digno de alabanza, en esto pensar, gloria al Señor, pero, lamentablemente, el pensamiento de los hombres, era de continuo solamente, el mal, ahí está el problema, los pensamientos malos, Dios los aborrece, ya, Dios los abomina, el pensamiento mal, el pensamiento inico, eso Dios no se agrada, a su nombre, versículo 6, dice, y se arrepintió, Jehová, de haber hecho hombre, en la tierra, y le dolió, en su corazón, Dios no lo creó, al hombre, para que se pervierta, para que piense, cosas malas, para que peque, y ofenda, a Dios que lo creó, no, Dios no lo creó, para eso al hombre, Dios no lo ha creado, al hombre, para que se tatúe, para que malogre su cuerpo, para que se ponga, clavos ahí, en sus narices, cosas en sus cuerpos, Dios no lo ha creado, para eso, entiéndono, a Dios le duele, en su corazón, cuando la persona, malogra la imagen, que Dios le ha hecho, ya su nombre, Dios ha hecho, al hombre perfecto, recto, pero dice la Biblia, que ellos buscaron, muchas perversiones, ya su nombre, versículo 7, y dijo Jehová, raeré, de sobre la faz, de la tierra, a los hombres, que he creado, desde el hombre, hasta la bestia, y hasta el reptil, y la sabe del cielo, pues me arrepiento, de haberlos hecho, pero no, halló gracia, ante los ojos, de Jehová, a su nombre, no, quien era, un hombre, temeroso de Dios, que siempre, pensaba en Dios, que no hacía, lo malo, por el temor a Dios, amén, es una persona, pues, que agrada a Dios, y cuando uno agrada a Dios, Dios lo cuida, Dios lo guarda, Dios lo protege, así, está rodeado, de tanta maldad, pero aquel, que teme a Dios, Dios, le va a preservar, la vida, y lo más importante, le va a dar vida, eterna, a su nombre, ahora nosotros, también estamos, rodeado, de tanta maldad, y ya, pero, si uno, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, Dios promete, liberarnos, por cuanto, has guardado, la palabra, de mi paciencia, y yo, también, te guardaré, de la hora, de la prueba, que ha de venir, sobre el mundo entero, para probar, a los que moran, sobre la tierra, al mundo entero, le va a venir, una prueba, grande, ya, una prueba grande, ya, en algunos países, ya están pasando, una, otra cosa, gloria al Señor, pero esos son principios, de dolores, solamente, es como cuando, una mujer, va a dar a luz, antes de dar a luz, que cosa, pasa a la mujer, dolores, ya, y cada vez, que se le va acercando, el día, que van a ser, su hijo, o su hija, cada día, que se le va acercando, los dolores, van aumentando, 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 es así, querida hermana, que usted tiene hijos, o no, así es, sí o no, a los hermanos, no le pregunto, porque no saben, ya, pero las mujeres, que ya tienen sus hijos, saben como es eso, y sabe que dolor terrible, y ya, así, también estamos ahora, en principios, de dolores, ya, gloria al Señor, pero, finalmente, le va a venir al mundo, una prueba grande, ya, juicios por aquí, juicios por allá, juicios, donde la gente, ya no va a saber, qué hacer, ya, va a venir confusión, va a venir cosas terribles, al mundo, ya, para qué, para raer, al mundo, aleluya, por su maldad, por su pecado, eso dice también, Isaías capítulo 13, versículo 8, en adelante, ya su nombre, raeré al mundo, por su maldad, y a los impíos, por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia, y la altivez, de los hombres, dice, el profeta, profetizando, lo que va a suceder, en la tierra, y a su nombre, entonces, este Noé, pues, era un hombre temeroso de Dios, y Dios, que también lo veía, Noé, porque Dios ve a justos, y a pecadores, los ojos de Jehová, están mirando en todo lugar, a los buenos, y a los malos, amén, y Dios conocía también a Noé, Dios conocía que este hombre, si verdaderamente le temía a él, se acordaba de Dios, no se contaminaba, con las cosas del mundo, con los hombres pecadores, aleluya, y no hacia lo que Dios hace, entonces, aleluya, Noé, halló gracia, delante de Dios, y por eso que Dios, pues, le dice que construya un arco, para que se libre, para que se salve él, su familia, y también, a los animales, que Dios le iba a decir, y a su nombre, a su nombre, en Génesis capítulo 7, versículo 21, aquí ya viene la destrucción, de toda la humanidad en la tierra, Génesis capítulo 7, versículo 21, y aquí había comenzado la lluvia, toda la tierra estaba inundada, y como quedó la humanidad, dice, y murió toda carne, que se mueve sobre la tierra, así de aves, como de ganado, y de bestias, y de todo rectil, que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento, de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió, así fue destruido, todo ser que vivía, sobre la faz de la tierra, desde el hombre, hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídas de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él, estaban en el arca, y prevalecieron las aguas, sobre la tierra, 150 días, a su nombre, a su nombre, gloria al Señor, se quedó sin gente, la tierra, se quedó sin gente, todos llegaron a morir, solamente, el único que se salvó, fue Noé, y su familia, los demás, todos murieron, ya, aleluya, dice la Biblia, que Dios abrió, las fuentes del cielo, las cataratas del cielo, y huyó como nunca, a su nombre, y toda la tierra, quedó abnegada de agua, gloria al Señor, luego, ya que terminó, pues todo eso, de la lluvia, luego, ya las aguas, este, comenzaron ya, a, aleluya, a bajar, a bajar, y, y la tierra, nuevamente, pues, se secó, ya, todo volvió, su estado normal, y esas aguas, esas aguas, que, de la lluvia, Dios las amontó, ¿no?, en montañas de hielo, ya, no es que desaparecieron, sino que Dios, los, los ubicó en un lugar, ya, usted ha escuchado, de la Antártida, o no, del polo norte, del polo sur, no, ha escuchado, no, la Antártida, y, ya, usted tiene un mapa, y usted ve que en la Antártida, en la parte de arriba, es, blanco, que cosa es eso, hielo, ya, rocas de hielo, montañas de hielo, a esos lugares, así nomás, casi no entra, ya, a esos lugares, casi, así nomás, la gente no entra, ¿por qué?, porque son rocas, montañas, aleluya, hielo, tanto arriba, en el polo norte, como en el polo sur, también, hay, esas cosas, esos hielos, que Dios ahí, amontonó, esas aguas del diluvio, ya, su nombre, por eso existe eso, por eso existe eso, ya, porque cuando Dios creó al cielo y la tierra, él no creó ahí, esas montañas de hielo, no, eso, después ya, se hizo así, ese hielo ahí, en esa Antártida, gloria al Señor, para amontonar, las aguas de la tierra, los convirtió el Señor, en montañas de hielo, ya, su nombre, aquí en el Perú mismo, aquí tenemos un lugar, por Ancash, ha escuchado, de un lugar, de un cerro, donde hay, puro, ¿cómo se llama?, puro hielo, ¿ha escuchado o no?, ¿ha escuchado?, ¿cómo se llama?, tiene un nombre, ¿no?, en la región Ancash está, y ya, el Huascarán, algo así, y ahí también, es puro hielo ese cerro, ya son las aguas, que Dios amontonó, gloria al Señor, y los hizo en montaña de hielo, para que así, pues la tierra, pues también, vuelva a su normalidad, ya su nombre, gloria al Señor, ahora, ahora, para estos tiempos, para estos tiempos, que Dios, que Dios, está advirtiendo, que va a destruir, habla, la Biblia, donde hemos leído, que va a haber destrucción, o no, en Isaías 34, destruiré, dice, a todos los hombres, y ya, gloria al Señor, ahora, ¿cómo va a ser esta destrucción?, ya no va a ser con agua, ya como, en el, en el tiempo primero, donde Dios destruyó con agua, a los hombres, pues no, ahora, no lo va a destruir con agua, ahora, va a destruir Dios, con fuego, y azufre, entiéndolo, así lo va a destruir la tierra, y lo va a destruir, para siempre, ya no va a ser, ya que, lo destruye, y raya a los impíos, y ahí, no vuelve a la normalidad, a la tierra, no, ahora lo va a destruir, para siempre, por eso, donde hemos leído, en Isaías, volvemos a Isaías, capítulo 34, en el versículo 9, escuche, escuche, y grábese bien esto, Isaías, capítulo 34, versículo 9, dice, y sus arroyos, se convertirán en brea, y su polvo, en azufre, y su tierra, en brea, ardiente, no se apagará, de noche, ni de día, perpetuamente, subirá su humo, de generación, en generación, será asolada, nunca jamás, pasará nadie, por ella, está claro, o no, o sea, dice de generación, en generación, dice que será, asolada, dice que, nunca jamás, pasará, nadie, por ella, a su nombre, eso es lo que le espera, a esta tierra, Gomorra, ya, eso es lo que le espera, lamentablemente, y nadie, lo va a poder evitar eso, porque cuando Dios, dice algo, él lo cumple, cuando Dios, le dijo a Noé, construye el arca, porque voy a destruir, la tierra con agua, lo cumplió, o no, lo cumplió, también, cuando Dios, destruyó a Sodoma, y a Gomorra, él antes, de destruirla, él lo advirtió, le advirtió, para, porque ahí había un hombre de Dios, que se llamaba Lot, ya, él vivía ahí, con su, familia, y la maldad, era grande, ahí en la tierra, y el pecado, había llegado, a la presencia de Dios, en gran extremo, oiga, cuando llega la maldad, de la presencia de Dios, en gran extremo, ahí olvides usted, como le vuelva a repetir, Dios es un Dios de amor, misericordia, él es paciente, y gloria al Señor, y Dios, es un Dios de amor, pero cuando, se acaba la gracia, ahí olvides, ahí es todo lo contrario, no tendré misericordia, dice el Señor, mi ojo, no te perdonará, aleluya, eso también nos habla la Biblia, eso le habla el pueblo de Israel, cuando se portaba mal, y iban a ser invadidos, iban a ser este, invadidos, pues destruidos, por las naciones, que le venían a hacer guerra, el Señor le profetiza, a través del nombre de Dios, le dice, mi ojo, no te perdonará, ya, no tendré misericordia, por cuanto, no obedeciste, a los mandamientos, a los profetas, que yo te envié, para que te amonestasen, ya su nombre, gloria al Señor, y entonces, esto le va a pasar, pues a las personas también, ahora, cuando va a ser esto, al final, al final, ya va a ser, después que Cristo, arrebate a su iglesia, escucha bien, viene el arrebatamiento, de la iglesia, van a pasar, siete años, ya, donde va a estar reinando, el anticristo, aquí en la tierra, y también, por supuesto, van a estar cayendo, en los juicios de Dios, el anticristo, aparentemente, va a tener prosperidad, va a traer paz, gloria al Señor, la gente va a decir, este es el hombre, que necesitábamos, y va a estar contento, con esa autoridad, ya, pero van a estar cayendo, los juicios de Dios, inclusive, el anticristo, va a ser señales, dice la Biblia, pero señales mentirosos, por cuanto, los hombres, no quisieron creer, a la verdad, para ser salvos, la verdad, es Cristo Jesús, y ahora, estamos predicando, para que la gente, se arrepienta, para que la gente, acepte a Cristo, pero muchas veces, no quiere oír, no quiere escuchar, pero un día, al anticristo, si le van a escuchar, si van a creer en él, ya, Dios mismo, dice, va a permitir, un poder engañoso, para que crean, a la mentira, a fin de que sean, condenados, todos, los que no quisieron, creer a la verdad, para ser salvos, a su nombre, entonces, van a pasar, siete años, donde el anticristo, va a estar, aquí en la tierra, reinando, la iglesia de Cristo, ya no va a estar acá, a donde va a estar, la iglesia de Cristo, con el Señor, Jesús, y que vamos a estar haciendo, allá en el cielo, vamos a participar, todos los que vamos a salvarnos, de las bodas del, Cordero, vamos a estar cenando, con el Señor, Jesucristo, a su nombre, en una boda y comida, o no, en una boda y cena, comida, y ya, gloria al Señor, cuando alguien se casa, hacen ahí, matan sus animales, pavos, toros, aleluya, algunos hacen unos tremendos banquetes, aleluya, por, por la fiesta, pues, de que se están casando, ya, gloria al Señor, y arriba, vamos a estar también, participando nosotros, todos los que nos vamos a salvar, porque yo quiero ser salvo, también, de las bodas del Cordero, ya su nombre, el Señor, el Señor dice en su palabra, en Apocalipsis 3, 20, aquí yo estoy a la puerta, y te llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él conmigo, ¿cuántos queremos cenar con Cristo? Digan gloria a Dios, diga, yo quiero cenar contigo, Señor Jesús, sálvame Señor, no quiero perderme, ya, en la oración, también usted, dígale así al Señor, Señor, por nada, quiero perderme, por nada, quiero terminar, junto con los impíos, consumido, en la condenación eterna, ya, porque el sufrimiento, es por los siglos de los siglos, así como la vida eterna, es para siempre, uno se salva, se salva, para toda la eternidad, así también, si uno se pierde, se pierde para siempre, a su nombre, entonces, en esos siete años, mientras aquí, está reinando, el anticristo, y también van a estar cayendo, los juicios de Dios, que habla apocalipsis, van a estar siendo tocadas, las trompetas, van a estar siendo, aleluya, derramadas las copas de la ira, van a estar, aleluya, cayendo los juicios de Dios, la Biblia, habla de las trompetas, siete trompetas, habla, de las copas de la ira de Dios, habla de los siete sellos, y cada sello, cada trompeta, cada copa de la ira, tiene un castigo de Dios, ya, gloria al Señor, ya su nombre, entonces, después de los siete años, finalmente, va a haber un terremoto mundial, terremoto mundial, ya, donde va a ser muerto, toda la humanidad, todo, todo, todos esos cerros que vemos, esos van a caer, ya, van a caer los cerros, la tierra prácticamente, va a quedar plano, solamente, solamente, va a quedar, un pequeño grupo, en Israel, un pequeño grupo, que se va a salvar, porque Dios lo tiene ya, preparado, ya, los únicos, que se van a salvar, un pequeño grupo, en Israel, y para qué, se va a salvar, ese pequeño grupo, en Israel, alguien sabe para qué, para, el reinado, de Cristo, aquí en la tierra, durante mil, años, para eso se va a salvar, tiene su propósito, ya, ahora, ese grupo, en Israel, aleluya, se va a multiplicar, pues, ya su nombre, y una vez, que, el terremoto mundial, acabe con, todos, los habitantes, de la tierra, al final, de los siete años, está siguiendo, la línea, no, y al final, de los siete años, el terremoto mundial, se arrosca, en todo, va a haber, también aquí, en la tierra, una cena, ya, quienes van a ser, los privilegiados, para esta cena, alguien sabe, o no, ah, las aves, las aves del cielo, las aves rapiñas, que hay en los cielos, esos gallinazos, que vemos por ahí, que cada día, aumentan más y más, esos, se están preparando, para comer carne, al final, de los siete años, después del terremoto mundial, ya su nombre, el señor, llama a las aves del cielo, a comer carne, venida a la cena, es el apocalipsis, ya, para que coman carne, de reyes, carne de, de hombres, carnes de ricos, carnes, de todo, pues, de todos los habitantes, de la tierra, hombres, animales, aleluya, una gran cena, para las aves, por eso, que el señor Jesús, también dice, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán, las, águilas, es una profecía, que el señor Jesús, estaba dando, y ya, y cuando va a ser eso, cuando, en el terremoto, la gente muere, va a llamar, Dios las aves del cielo, para que comiencen a comer carne, la carne de esos muertos, que han muerto ahí, las aves, la van a comer, y para qué, para que limpien, la tierra de, de esas, de cadáveres, de los muertos, ya, y venga el señor Jesús, con su iglesia, aquí a la tierra, a Sion, a reinar, durante mil, años, a su nombre, y ese pequeño grupo, que Dios, le conservó la vida, en ese terremoto, no murieron, con esas personas, el señor va a reinar, ahora, con el tiempo, con el tiempo, ellos se van a multiplicar, nuevamente, sobre la tierra, pues, a su nombre, pastor, y donde está, que la tierra, se va a ser destruida, si ya hubo un terremoto, toda la humanidad murió, solamente, quedó un pequeño grupo, y donde está, que la tierra, va a ser destruida, con fuego, espérese, luego, que el señor Jesús, ya está aquí, reinando en la tierra, dice la Biblia, que su reinado, de él, va a ser con, varas de hierro, la gente, se va a multiplicar, 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 nosotros, lo que nos salvamos, y venimos con Cristo, a reinar, dice la Biblia, que vamos a ser reyes, sacerdotes de Dios, y vamos a reinar, con Cristo mil años, ya, y Dios nos va a poner, ahí de reyes, en algún lugar, en otro lugar, por eso, que Dios quiere, que nosotros, mientras estamos acá, seamos justos, entiéndonos, Dios es justo, y él también quiere, que nosotros, hagamos justicia, ya, porque a él, no se agrada, la injusticia, no, y nosotros, un día, vamos a reinar, con Cristo, durante mil años, ya su nombre, entonces, desde ahora, por eso, tenemos que ir aprendiendo, a hacer justicia, y ya, amar misericordia, y humillarnos, delante del Dios vivo, ya su nombre, entonces, donde nos quedamos, ya la tierra, se comienza, a multiplicar, nuevamente, de hombres, mujeres, en la tierra, y luego, dice la Biblia, Satanás, será suelto, de su prisión, y saldrá, a engañar, a los hombres, en la tierra, a ver, abrazo Biblia, Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo, desde el versículo 6, leemos, ya, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, en adelante, aquí nos habla, en este capítulo 20, de los mil años, ya, aquí el diablo, ya va a estar atado, ya, no va a estar suelto, ahorita el diablo, está en el abismo, pero sus espíritus salen, sus demonios salen, y están, andan por la tierra, ya, aquí, en los mil años, cuando ya Jesucristo, venga a reinar, Satanás va a estar, dice la Biblia, atado, un ángel del Señor, un ángel del cielo, lo va a atar, a este dragón, serpiente antiguo, que se llama, diablo, y Satanás, y lo va a atar, por mil años, y a su nombre, y la gente, en estos mil años, a pesar de que el diablo, está encerrado, y no tiene por qué pecar, durante estos mil años, la gente va a pecar, va a pecar, y no va a gustar, del reinado, del Señor Jesucristo, que es con vara de hierro, y se le van a revelar, contra el Señor Jesús, se van a revelar, contra Él, no nos gusta, este reinado, mucho, muy rígido, es como algunos, que dicen ahora, yo no me convierto, en iglesia pentecostal, la cosecha, porque ahí, son bien estrictos, aleluya, bien estrictos, dicen, aquí, lo único, que le enseñamos, es a obedecer, la palabra de Dios, estricto, le parece, a la persona, que está haciendo, lo malo, entiéndelo, a la persona, que está haciendo, lo malo, le parece estricto, al que no hace, lo malo, al que vive, conforme la palabra de Dios, le es normal, como debe de ser, así debe de ser, una mujer, por ejemplo, que utiliza pantalón, no me convierto, a Cristo, porque ahí, ya tengo que ponerme, falta, son bien estrictos, aleluya, no es que seamos, estrictos, sino que, así dice la palabra de Dios, y para el que obedece, la palabra de Dios, no le es estricto, le es estricto, para el que le gusta, hacer lo malo, para el que le gusta, el pecado, entiéndelo, para eso, le parece estricto, no me convierto, porque son muy estrictos ahí, a su nombre, la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y Dios no le obliga, entiéndonos, Dios no obliga a nadie, y a él te habla, a través de su palabra, te reprende, te exhorta, te dice, lo que debe de ser, y al que está haciendo lo malo, claro, pues por supuesto, le cae, al que no está haciendo lo malo, no, tranquilo, no más, gracias Señor, es tu palabra, que maravilla, y se goza, se alegra, entiéndonos, nos alegramos, en el Señor, pero cuando ya, viene una exhortación, ahí si pues, ahí si nos duele, porque, porque estamos haciendo mal, y para que ya no nos duela, pues, ya no hay que hacer lo malo, y ya no nos va a doler, entiéndonos, sino que la palabra de Dios, no va a ser dulce, como, la miel, a su nombre, dice, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo, el que tiene parte, en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad, sobre estos, sino que serán, sacerdotes de Dios, y de Cristo, y reinarán con él, mil años, cuando los mil años, se cumplan, Satanás, será suelto, de su prisión, ya, oiga, aquí, el diablo estaba atado, ya, el Señor estaba ejerciendo su reinado, el diablo atado, pero como le digo, va a haber maldad, los hombres se van a pecar, pero ya no van a pecar, porque el diablo los engañaba, sino, porque van a pecar, por sus propias, concupiscencias, entiéndonos, aleluya, hay veces, muchas veces, la gente peca, hermanos pecan, a veces, y a veces, le echamos la culpa al diablo, es que el diablo me engañó, dice, el pastor muchas veces le dice, oye, no le echen la culpa al diablo, aleluya, si tú ya tienes a Cristo, Jesús, tiene la ayuda de Dios, pecas, pues, por tu propia concupiscencia, porque quieres pecar, porque te gusta pecar, entiéndonos, aleluya, y eso es así, pues, si Cristo ya lo ha perdonado, tiene a Cristo en su vida, y la persona practica pecado, es porque quiere pecar, le gusta pecar, a su nombre, y le echan la culpa al diablo, el diablo, dice, me engañó, el diablo me hizo pecar, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, el diablo hace pecar, y ya, pero hay que reconocer que nosotros somos los que nos gusta pecar, entiéndonos, hay que reconocer, hay que ser sinceros con Dios, gloria al Señor, David, cuando él pecaba, él decía, el diablo me engañó, Señor, el diablo me hizo pecar, ¿qué decían los salvos? Señor, yo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, yo, yo, entiendo o no, aleluya, entonces, cuando la persona se humilla, y sabe, y reconoce que por uno mismo ha pecado, porque le gusta por el pecado, aleluya, gloria al Señor, entonces, alcanza la misericordia de Dios, cuando se humilla, y se aparta de su mal camino, aleluya, su nombre, Adán, Eva, ¿por qué cree que no alcanzaron misericordia de parte de Dios? ¿A quién le echaron la culpa? Adán le echó la culpa a su mujer, ¿la mujer a quién le echó la culpa? A la serpiente, dentro de la serpiente, ¿quién estaba? El diablo, en otras palabras, como si le hubiera echado la culpa, Señor, el diablo me engañó, por eso que no alcanzaron misericordia, y ya, está bien, el diablo te engaña, te puede engañar todo, pero uno hay que reconocer que uno ha pecado, entiéndolo, no echar la culpa a otro, otros a veces echan la culpa, no, Julano de tal, Julano de tal, me hizo pecar, entiéndolo, uno peca, ya pues, caballero, no más, he pecado, he hecho lo malo, perdóname, Señor, gloria al Señor, y no estar culpando a los demás, no, por culpa del otro, por culpa del otro, y yo pequé, gloria al Señor, ahí la persona no alcanza misericordia de parte de Dios, y no muchas veces alcanza más castigo, entiéndolo, por el pecado que la gente, o nosotros muchas veces cometemos, Dios muchas veces nos tiene un castigo, una disciplina, pero si nosotros, nos echamos la culpa a otro, no nos humillamos como debemos humillarnos, nuestro castigo va a ser más, más, entiéndolo, eso es lo que le pasó a Adán y Eva, su castigo les fue más, por cuanto ellos se excusaron del uno al otro, ninguno dijo, Señor, perdóname, yo he pecado, aleluya, su nombre, David, era un hombre que siempre pecaba de una u otra manera, aleluya, este hombre pues era, aleluya, pecaba de una u otra manera, era rey de Israel, ya, pero nadie se es perfecto, pero la virtud que tenía este hombre de Dios, era que cuando él pecaba, él se humillaba ante Dios, y le decía, Señor, yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, ten misericordia de mí, Señor, usted lee el Salmo 51, ahí usted va a leer, ahí usted va a ver claramente, la oración, la humillación de un verdadero hombre de Dios, que conoce a Dios, ya su nombre, y que es digno de imitar, esa oración, entiéndolo, es digno de imitar, Salmo 51, esa es una oración digna de invitar, de un hombre verdaderamente, que conocía a Dios, a su nombre, entonces, en los mil años, la gente que va a estar multiplicada, va a pecar, pero ya no por, que el diablo lo engaña, sino por su propia concupiscencia, luego se cumplen los mil años, y escuche lo que pasa, Satanás va a ser suelto de su prisión, versículo 8 dice, y saldrá, a engañar, a las naciones, que están en los cuatro ángulos, de la tierra, a Gog, y a Magog, a fin de reunirlos, para la batalla, el número de los cuales, es como la arena del mar, aquí comienza ya la rebelión, y ya, aquí, el diablo, que una vez que suelto, comienza, a juntar a la gente, para qué, para entrar en rebelión, contra el Señor Jesús, contra el reinado de Cristo, así de sencillo, para entrar, en rebelión, y no solamente en rebelión, sino para ir, ahí donde está el Señor Jesús, su reinado, su trono, y, aleluya, rodearlo, para hacerle guerra, y a su nombre, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento, de los santos, quienes son estos santos, alguien sabe o no, estos santos, es la iglesia del Señor Jesús, nosotros, los que nos salvamos, que vamos a estar reinando, con Cristo mil años, ya, por si acaso, santo, no es un ídolo, de repente, cuando usted escucha, que rodearon el campamento, de los santos, piensa que ahí, en ese campamento, van a ver varios ídolos, ahí, al lado de ese, no, 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 esos santos, somos nosotros, los que invocamos, el nombre de Dios, y nos, estamos buscando a Dios, hemos ya alcanzado, la vida eterna, estamos reinando, con Cristo, en mil años, aquí en la tierra, ya, esos son los santos, todos los que se salvan, a su nombre, y la ciudad amada, cuál es esta ciudad amada, ¿alguien sabe cuál es la ciudad, que amas Dios o no? ¿Ah? Jerusalén, pues, ¿a dónde queda Jerusalén? En, Israel, ¿ya? En Jerusalén, en Israel, ahí está, la ciudad amada de Dios, desde el comienzo, tiempos antiguos, Jerusalén, Israel, el pueblo de Israel, es, el pueblo de, Dios, la ciudad amada, por eso, uno no debe de hablar mal, contra el pueblo de Israel, contra Israel, nada, cierra mi boca, señalantes, que pronuncie una palabra, contra tu pueblo, entiéndonos, si la ciudad amada de Dios, entiéndonos, Dios ama a Israel, a pesar de que su pueblo, se porta mal, crucificó a su Salvador, que se llama Jesucristo, pero Dios los ama, y a nosotros, nos dice Señor, que hay que orar por Israel, hay que orar por la paz de Jerusalén, ¿ya? A Israel, no le espera cosas buenas, van a pasar, en estos tiempos, van a pasar muchas cosas, ya lo están pasando, pero van a seguir pasando, cosas mucho más graves, terribles, ¿entienden? Y todas esas cosas, le están viniendo, como consecuencia, ¿de qué? De que ellos crucificaron, al Señor Jesucristo, pues, pidieron que, a su Salvador, a Jesucristo, que vino, para salvar, a la casa de Israel, lo crucifiquen, Aleluya, y por eso, les vienen muchas cosas malas, ya, pero igual, Dios los sigue amando, Dios los sigue amando, y con ellos, va a ser ahí, su reinado, ya su nombre, pero finalmente, igual, se les va a revelar, y van a, dice, subieron sobre la anchura, de la tierra, y rodearon el campamento, de los santos, y la ciudad amada, y de Dios, descendió fuego del cielo, y los, consumió, ahí se acaba ya, ahí se acaba la tierra, gloria al Señor, versículo 10, dice, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado, en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, y el falso profeta, y serán atormentados, día y noche, por los siglos de los siglos, comenzaron a pecar, cuando el diablo, fue suelto, ya, ya no tenía mucho trabajo, ya, sino solamente, juntarlos, porque ya, les gustaba pecar, que les habrá puesto, en su mente, vamos a rodear, al campamento, vamos a, de repente, hasta matarlo, al Señor Jesús, a sus santos, para que ya no, para estar tranquilos, para que nadie nos moleste, y hacer todo lo que queramos, aleluya, y hasta de repente, le querían poner, de rey al diablo, aleluya, porque así es la gente, muchas veces, prefiere lo malo, prefiere al diablo, antes que a Dios, a su nombre, en estos tiempos, finales, que estamos viviendo, hay iglesias, inclusive, que le adoran abiertamente, al diablo, quien es su dios, el diablo, así de sencillo, ya, gloria al Señor, inclusive, a veces, algunos tienen por aquí, se hacen como un ritual, aquí tienen una cosa, por acá, por su cabeza, como una trencita, escondida, ya, tienen ahí, y por qué, porque, pertenecen a una denominación, donde adoran a, Satanás, a su nombre, eso lo sabemos, aleluya, parece que tener cuidado, con quien se junta la persona, con quien hace sus negocios, con quien hace su trabajo, pida la dirección de Dios, porque cara vemos, corazones no, el diablo, muchas veces, está posesionado, en esa persona, es una persona, totalmente demoniada, y lo puede, muchas veces, llevar, a hacer algo, cosa mala, y a su nombre, los que son guiados, por el Espíritu de Dios, esos son hijos, de Dios, entonces, dice aquí la palabra de Dios, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado, en el lago de fuego, y a sufre, donde estaba la bestia, y el falso profeta, y serán atormentados, día y noche, por los siglos de los, lo mismo, que dice Isaías, capítulo 34, en el versículo 9 y 10, donde leímos, que será asolada, toda la tierra, por todos los siglos, de generación, en generación, es lo mismo, que habla aquí, aquí, el final de la tierra, y a su nombre, y qué pasa, con el Señor Jesús, y su iglesia, con sus santos, qué pasa, ahí, vamos a ir, a una nueva Jerusalén, lo que habla, en Apocalipsis, capítulo 21, ahí está, cielo nuevo, y tierra nueva, y ahí, vamos a morar, por toda la eternidad, conjuntamente, con el Señor Jesús, todos los que nos salvamos, a su nombre, leemos, para terminar, Apocalipsis, capítulo 21, en adelante, ya, si usted, lee, en el versículo 11, de Apocalipsis 20, ahí habla, del juicio, entre el gran trono blanco, aquí, aquí va, aquí habla, de que la gente, va a dar cuenta a Dios, ya, todos los que se perdieron, todo, el mar, va a entregar a sus muertos, el hares, todo, van a entregar a sus muertos, para dar cuenta a Dios, y luego ser lanzados, al lago de fuego, que es la tierra, pues, ya, y toda persona, que no se haya inscrito, en el libro de la vida, también va a ser lanzado, al lago de fuego, para que nuestro nombre, esté escrito, en el libro de la vida, que debemos hacer, aceptar, al Señor Jesús, como nuestro, Salvador, para que le escriba, nuestro nombre, en el libro, de la vida, a su nombre, Apocalipsis capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, y el mar, ya no existía más, y yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa, ataviara para su marido, y oí una gran voz, del cielo, que decía, he aquí, el tabernáculo, de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, estará con ellos, como su Dios, enjugará Dios, toda lágrima, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, pasaron, a su nombre, es lo que le hablé al comienzo, que le dije, allá en la vida eterna, cuando estemos allá, ahí, va a ser todo color de rosa, mientras estamos aquí, vamos a tener que pasar pruebas, luchas, muchas cosas, muchas veces, derramar lágrimas, humillarnos ante Dios, ya, pero un día, todas esas cosas, Dios, las va, a cambiar, por cosas, nuevas, cosas buenas, nuestras lágrimas, Dios, los va a enjugar, ya no va a haber preocupación, nada, nada, no va a haber dolor, clamor, nada, todas esas cosas, pasaron, todas son hechas nuevas, ya su nombre, versículo 5, dice, y el que estaba sentado, en el trono, dijo, he aquí, yo hago nuevas, todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras, son fieles y verdaderas, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuvieras sed, yo le daré gratuitamente, de la fuente del agua, de la vida, y escucha acá, en el versículo 7, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será, mi hijo, al que, venciere, en otras palabras, al que se esfuerce, lo mismo, hay que esforzarnos, para llegar a vencer, pues, ya, pero que pasa, con los cobardes, con los que no se esfuerza, versículo 8, dice, pero los cobardes, cobarde para que, para las cosas de Dios, no se esfuerza, viene una prueba, una lucha, mejor me voy, mejor estaba antes, que no servía a Dios, entienden, ese es un espíritu, de cobardía, y ese no se salva, persona que no se esfuerza, una prueba, no lucha bien, pero no se esfuerza, no se salva, pierde su salvación, es que está entrando, en cobardía, por cobardía, se aleja, de la casa de Dios, aleluya, por cobardía, pues, no hay que ser valientes, con la ayuda de Dios, hay que ser valientes, y ya, porque muchas veces, podemos pasar alguna prueba, usted, yo, el que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios, entienden, porque en cualquier momento, es que el diablo, pues, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y ya, pero para eso, dice la Biblia, siete veces cae el justo, pero Jehová lo levantará, pero lo levanta, aquella persona, que se esfuerza, y sigue adelante, y ya, al que le busca a Dios, le dice Señor, ten misericordia, pecado, restáurame, perdóname, levántame, y Dios levanta al caído, no, Dios lo levanta, ya, pero para eso, no hay que ser cobardes, y ya, es cobarde, ya, ya no vengo a la iglesia, ahí está entrando en cobardía, y que dice la palabra de Dios, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables, y homicidas, los fornicarios, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, a su nombre, es el final que le espera lamentablemente a todo el pecador, y ya, por eso que el Señor Jesús, su mensaje, ¿cuál era? Arrepentíos, o pereceréis, arrepentíos, y creed en el Evangelio, el Evangelio es lo que le salva, el Evangelio es que trajo nuestro Señor Jesucristo, para que la persona que cree en el Evangelio pueda salvarse, y ya, de lo contrario, si no se arrepiente, el Señor dice, arrepentíos, o pereceréis, amén, Dios le bendiga a cada hermano, a cada hermana, hasta aquí nomás la palabra de Dios, vamos a dar gracias a Dios por su palabra, aleluya, entonces ya saben, no que Dios es un Dios de amor, misericordia, paciente, amoroso, sí, y ya, no le digo que no, sí, y grande la paciencia de Dios, pues que estamos aquí todavía, pero también el Dios, Dios es un Dios de ira, y ya, un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, ni su alabanza con las esculturas, amén, vamos a levantar nuestras manos, para Dios, cierra sus ojos, día conmigo, gloria, 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 gloria a Dios, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 gracias te doy Señor, en esta mañana, he predicado tu palabra, Dios mío, que tu palabra no regrese vacía, Señor, haz conforme a tu voluntad, perdóname Señor, mis pecados, perdón el pecado de tu pueblo, a tus hijos, y perdón el pecado de toda persona, que en esta mañana, viene a ti Señor, y te pide perdón, te pide misericordia, reciba a los Señor, Señor Jesús, toca los corazones, cambia, transforma muchas vidas, Dios mío, y quema la sobra del diablo, lo reprendo al diablo, los demonios, en el nombre de Jesús, de Nazaret, salga, salga Espíritu inmundo, en el nombre de Señor Jesús, amén, y amén Jesús, voy a hacer una oración, por todas las personas, que quieren aceptar a Cristo, y también todos los que quieren, reconciliarse con el Señor, va a levantar su mano, cerrar sus ojos, y va a repetir la oración, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno, y todopoderoso, he oído, tu palabra, y vengo a ti, para pedirte, que me perdones, mis pecados, reconozco, que he hecho lo malo, delante de tu presencia, Señor Jesús, límpiame, lávame, purifícame, cuerpo, alma, y espíritu, y escribe mi nombre, en el libro, de la vida, y dame Señor, una vestidura, blanca, resplandeciente, para el día, de tu venida, Señor Jesús, prepárame, para el encuentro, contigo, salva mi alma, y salva mi familia, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, fuertes los aplausos, para el Señor Jesús, alábale, 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 todos, todos, alaba al Señor, gloria,